Hola amigos de Canarias TV, estamos aquí en el Lucio Fariña esperando el partido de San Luis contra el Santiago Morley Bueno, contarles que es un día muy agradable esperamos conseguir estos tres puntos para terminar de buena manera el campeonato aunque ya no tengamos opciones de subir y que esperamos que llegue también una buena cantidad de gente para que los muchachos ahí no se sientan desolados Bueno, a eso nos vemos entonces y vamos ahora a hacerle nota a la gente antes de entrar al partido Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!